En nuestro país, la Jornada de Sana Distancia concluyó el pasado 30 de mayo y con esto dio inicio el Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad, el cual contempla la reanudación de las actividades laborales, económicas, sociales y educativas de forma paulatina y bajo un sistema de semáforo que indica cuáles de estas se pueden ir reactivando. Actualmente, con la nueva normalidad, hemos comenzado a realizar nuestras actividades, pero no de la forma en que estábamos acostumbrados, ya que mientras no exista una vacuna contra el COVID-19, tendremos que seguir cumpliendo con las indicaciones de cuidado para no contagiarnos. Mantener la sana distancia, no saludar de beso, mano ni abrazo, usar adecuadamente el cubrebocas, lavar las manos constantemente, Quedarnos en nuestra casa si se presenta algún síntoma son medidas que no debemos olvidar como parte de la convivencia cotidiana en nuestro trabajo, el transporte público y cualquier lugar a donde vayamos. ¿Estamos listos para la nueva normalidad? ¿Qué desafíos representa? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!